Buenos días, buenos días, hoy sábado, sábado de decoración, sábado de muchas cosas, miren tan bonito que está el cielo, el amanece es en un día muy, muy, muy bello, muy espectacular Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hacer cosas, pero antes de eso quiero mostrarles algo que me estuve enviando mi prima, mi prima Joana, ella, como les mencionaba, en Estados Unidos me estuve enviando unas cosas súper lindas Y ya voy, quiero mostrárselas porque, porque no, me hace muy feliz y me parece muy lindo el detalle Bueno, entonces les cuento, hoy sábado tengo que hacer dos decoraciones, una es para aquí en el conjunto de una vecina mía, que creo que ustedes ya la conocen o la han visto por ahí, o bueno, en su casa, más bien Es de, es para el chiquitín, es algo muy sencillo, pero pues, es así, de eso Pues pues obviamente yo le dije como así, tiene que ponerle como bonito, una decoración, eso no es sino una vez al año que cumple nuestros hijos Además que el cumple 12 años, se va a estar chiquis, ay, sal a la de la derecha, que es esa grosería Bueno, y tengo que hacer otra ahorita más tarde, esa sí es con alquiler, digamos, de mampara, es para un bar, entonces vienen a recogerlo, el arco de globos Vienen a recogerlo, vienen a recoger la mampara y el cilindro El nombrecito es Fabio, entonces así, así igual como lo hicimos la vez pasada, le trazo otro, lo vienen a recoger y ellos lo instalan allá Entonces súper bien, porque pues no tengo que trasladarme, sino solamente pues, es hacer eso y ya Bueno, les voy a mostrar lo que me estuvo enviando mi prima, que me pareció súper lindo, pensando siempre que de verdad que gracias Porque obviamente yo sé que es un esfuerzo mandar cosas, obviamente ella manda para su papá, su mamá, pues mi prima Ellas son como mis primas hermanos, entonces para mi otra prima, para el hijo de ella, porque el hijo de ella está aquí Bueno, ella manda para todo, para los sobrinos, para todos, de hecho ella manda para todo el mundo Y pues me mandó a mí, entonces yo pues obviamente feliz, porque obviamente como les digo es algo que Ella pensar, pues obviamente que tiene que mandar a todo el mundo y pues siempre piensa en mí, en mandarme algo Entonces súper afortunada, yo además que me ayudan un montón porque me mandan cosas súper valiosísimas Así sean cinco o cuatro cosas para mí, eso es wow Entonces les voy a mostrar, me estuvo mandando unas cosas de Temu y me estuvo enviando otras cosas que sí Obviamente ella compra a veces de segunda y obviamente las salen a un dólar, dos dólares, máximo tres dólares Entonces yo le digo como wow, aquí ni siquiera se conseguiría ese valor, ni por lejos Entonces pues bueno, les voy a mostrar las cosas que me estuve enviando Estos son de segunda, allá hay un almacén, no sé si es como solo de peluches y de cosas La maleta, ¿se acuerdan? Una maleta que ella me envió de comegalletas Ahorita me estuvo enviando ahí mismo, ella fue a comprar estos osos Miren, estos osos son para decoración, para las fiestas, para baby shower, para todo eso Entonces siempre yo había querido comprar un oso Obviamente aquí los osos son como entre 150 y 180 dependiendo del tamaño Yo a ella le recomendé que si cuando mandó el Mario Bros. Sebastián, yo le decía que si de pronto había un oso grande Y dije pues obviamente así, ella obviamente lo manda sin relleno, pues para que acá yo lo puedo rellenar, no importa Pero pues como tal es el peluche, digamos Entonces yo le dije a ella, no, pues mírame ahí por ahí, a ver si yo pronto veo uno, no sé qué Entonces me dijo, bueno, mira, me dijo, Pau, yo vi uno grandísimo, pero estaba peladito Entonces como que no, dijo, yo vi otros dos que sí están nuevos, que están literalmente nuevos Están más pequeños, déjeme, después le consigo el más grandote Pero mientras tanto le mando eso, yo le dije, me dijo, están súper baratos No recuerdo cuánto, porque ya fue hace mucho tiempo, obviamente Y ella va acumulando como cositas para poderlos enviar a todos Entonces, este es el oso que me estuvo enviando, este es color café De hecho a Victoria le estuvimos tomando unas fotos con él, les voy a estar dejando por acá la foto Entonces de una vez aprovechamos para tomarle la foto del mes Y pues bueno, le sirvía ya para la foto y pues a mí me los estuvo enviando Entonces es este oso, obviamente pues es así como sentadito Siempre es grandecito, digamos que sentándolo en algún lado, pues queda bien Es de color khaki, miren, está en perfectas condiciones Ella lo estuvo lavando, entonces huele súper rico Y así con su moñito y es Este es uno Y me estuvo enviando este otro Es igual, es del mismo tamaño Ay, de hecho le quedó relleno todavía Pero este es de color blanco Y tiene esta cintica roja Que yo creo que se la cambiaría, digamos, uno Dependiendo si es niño, pues si uno se la pone azul Si es verde o dependiendo de la acoración, uno podría cambiarse Son exactamente iguales Y miren, pues están perfectos O sea, qué mejor regalo que esto Para mí Entonces miren Sí, están iguales Son iguales, entonces quedaría súper bonitos Para una decoración, queda súper bonitos O sea, niño y niña Entonces se va a ir el rosado y pues el azulito Entonces, bueno Esto fue lo primero que me estuve enviando Y de verdad que guau, guau, guau Lo segundo que me estuve enviando de segundo mano Fue este Ustedes saben que yo soy amante a Elmo O sea, amo a Elmo De hecho ya me estuve enviando otro Yo tengo otro De hecho creo que yo voy a buscar un rinconcito Donde poner todos mis Elmo Porque tengo bastantes Y este aquí uno lo prende Y pues miren Vibra No sé si ven Obviamente habla en inglés No Pero vibra Espérame a ver si vibra Porque a ver si lo pueden ver Entonces vean lo estuvo enviando Y yo, ay no Yo soy amante Como les digo A Elmo Ella entonces cuando ve algo así Me lo envía Porque le parece súper chévere Ella me estuvo enviando una sillita De hecho yo creo que lo va a estar sentando ahí Porque me parece súper bonito Para sentar Lo que les digo Colocar después mi colección de Elmo Yo tengo un Elmo súper grande Creo que es igual de mi tamaño Que me estuvo regalando Sebastián Tengo otros más pequeños En uno así súper chiquito Y bueno Entre otras cosas También me estuvo enviando este Que también estuvo viendo Que es el Come Galletas También me gusta La maleta Bueno, te espérale a las bajos Y las muestro La maleta que me estuvo enviando ella Es de esta Entonces miren Esta maleta que fue la que me estuvo enviando Tenía aquí descosido Un cosito Y yo me dijo Ay Pau Pues viene Y yo le dije No, stop Yo la llevo a todo lado Y todo O sea no sé Todas las personas que Que me ven O que dejo la maleta Y todo el mundo tiene que ver con esa maleta Porque viene así con la galletita y todo Y es así tipo peluchito Miren Entonces siempre que yo voy con mi maleta A mí no me importa Yo soy hija Me encanta Y este otro fue el que me estuvo enviando Oh, hello Este canta y dice las vocales Creo que en español Y en inglés Entonces vuelvo Entonces ya tengo mis dos elmos Y allá sale lo que les digo Súper baratos Entonces pues Por aquí Entonces me estuvo enviando Esta sí me la estuvo comprando Esta es una camiseta así De Mickey Mouse Que obviamente allá pues Yo me lo que sé Y viene un montón Entonces me estuvo enviando Esta Preciosa divina Ay, me encanta Y me estuvo enviando Me dijo que un vestido de baño Ella tiene muchísimo gusto Entonces me dijo Pau, yo me la puse Pero le sale todo eso Porque viene así en este estilo Miren Yo no sé si me lo voy a poner Pero el calzón como tal Pero para mí Para mi recuerdo Y mi gordita Yo tengo también de esta edad Tengo unas prendas De Ani y Ariana Tengo así prenditas No sé, me gustan Me parecen bonitos Recordarlos así Cuando estén chiquitos Cuando estén grandesisísima Cuando ya la veamos grande Digo, miren Este vestido era tuyo Dobrados grandes Esto es para los 15 años de Ariana Entonces de hecho Le hicimos otro pedido Muy bueno Porque estos se les está enseñando Y resulta que lo pidió Y pidió estos Y pues son globos normales Entonces se equivocó Y me dijo Ay, no mami Llegó los que no eran Después los pedimos Pero ahí se los envío Porque a ustedes pues Les servirán Igual salieron supremamente Económicos Entonces ya lo hice No importa Entonces me estuvo enviando eso Los precios Sí se los quedo bebiendo Porque no tengo ni idea Cuántos estuve ya comprando Y pues fue unos sequios Así que no sé Aquí me estuve comprando esto Esta me lo estuvo pidiendo Por Tengo Y son unas mariposas La decoración de Ariana Va a ser de mariposas Doradas Entonces estos Mi izquierda las he abierto Solamente como que mire por encima Es que ya les muestro Me parecen súper bonitas Y vienen tres paquetes Miren, tres paquetes No sé Voy a preguntarle a ella De pronto ya en la edición Del video Les dejo los valores De estas mariposas Cuánto les estoy dando En tema Para que miren Comparen Obviamente Es un obsequio Yo recibo todo Esto viene así Para doblar Así miren Para doblar así Entonces viene así La mariposita Y viene como con unas Para doblar así Aquí tienen como un pegamento De hecho traen ahí como una cintita A ver O trece Miren como con una cinta doble faz O la bici Vamos Para exprimar Vienen doce Doce mariposas Y vienen con estas cinticas Entonces no se pueden apreciar Que vienen divididos ya de una vez Eso se le pega ahí Y si uno lo quiere pegar De pronto en un globo O en el centro de mesa Entonces pues obviamente Yo súper feliz Porque pues ya me estuve enviando Todas estas para mí Y vienen de diferentes tamaños Entonces vienen grandes Y vienen pequeñitas Esto Que son estas luces Estas luces me encantan Me parecen supremamente Super bonitas No sé si las han visto Voy a estar dejando una imagen por aquí Y de pronto también el valor Ahí para que las vean Y vienen así Entonces son tiras Es como unas cortinas De luces No sé todavía Porque no he podido comprar La pila No sé si Creo que son blancas Si no estoy mal Pero detrás de un velo Se ven espectaculares O sea de verdad Esto las quería Para colocarlas detrás De la decoración De los quince años Eso es para los quince años De Ariana Pero después cuando ya las dejemos Ya me sirven a mí Para decoraciones y demás Entonces viene una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Once Doce Trece Catorce Quince tiras Entonces se abre así completo No sé cuánto me dirá Porque acá no tengo una especificación Solamente viene así Y obviamente desempaca Y viene para conectar Con el marranito Nosotros llamamos el marranito Pues de digamos Del Del Acá yo tengo Este marranito Para conectarlo Y ponerlo No viene con el marranito Eso es como el del celular Entonces uno lo conecta Lo pone Y trae su control Me imagino yo Que servirá para colocar Varias No sé Que se mueva Se apague Más potente Menos potente En off Tú ven Ay no sé Viene con La pila creo que no la trae Yo las probé Y las conecté Pero no Ay Un segundo Pero creo que pila no Bueno Sí pila no trae Hay que comprar la pila Creo que es una 32 32A Entonces comprar la pilita Pues para ver cómo funciona Pero bueno Ahí me estoy enviando esto Obviamente esto todavía No lo voy a estar utilizando Sino hasta el día De los quince años de Ariana Pero me parece súper O de pronto Sí que tal las pongo En la En el comedor Ahí en el velo Ay sí Yo creo que las voy a estar poniendo para Mientras las utilizo Con el día a día Entonces bueno Esto es lo que estamos enviando Con esto es un poquito Y otra de las cosas que me estoy enviando No a mí A mi papá Es Ya les muestro Ay sí miren Ya se lo estaba colocando a carga Esperen Es este vaso Este se llama Es como un Portable eléctrico Es como un vaso eléctrico Entonces es donde tú puedes hacerte ahí Lo llevas cargadito Y de pronto echas ahí No sé Llevas en la maleta O allá compras No sé En el lugar Compras una avena Y echas un balanito Y quieres hacerte un licuado Pues esto es portátil Porque esto tiene un cable Igual Que lo cargas también Tienes que poner el marranito Pues de tu celular Lo cargas Ahorita yo lo tenía así cargando Entonces esto viene así Con esta basecita Y viene aquí con estos Tipo licuadora Que mi papá también decía Que a veces quería hacer Pero a veces lavar Toda la licuadora Para un solo vasito Pues es que esté diosísimo Entonces yo le dije Ah no sé Me sonó la idea Y yo sabía que en Temu Los vendían Y pues le dije a mi prima Y mi prima fue listo Yo se lo mando a mi tío No hay problema Y yo Ay bueno De hecho me antoje Yo quiero uno Vale Si le dice de pronto Me regala uno a mí Pues en un futuro Cuando vuelva a enviar Aunque ya ahorita pronto Va a mandar otra acá Pero bueno Esperemos a ver si de pronto Aquí tiene para Como para no sé Como para colar Creo yo Como por si de pronto Uno col Si ah de pronto Debe ser eso Pues yo aquí En mi imaginación Si de pronto colaste Como fruta Entonces para que se te quede ahí Y sirvas Yo creo O sea que si te queda ahí La pulpa No sé Digo yo Y viene con esta tapita Ahí tiene como un corcho Entonces pues acá Como un cauchito Y pues viene para Para así Coger así Acá Cargar Entonces aquí ya Uno lo enciende A ver Yo ahorita lo oprimí Y sirvió Es que lo acabé De poner a cargar También Entonces no sé si Hace un segundo Literal Lo puse a cargar Entonces creo que No cargó lo suficiente Porque ahorita Bueno Ustedes se dieron cuenta Que si prendió Pero Allá Entonces Bueno Pues nada Eso les quería mostrar Quería enseñarles Y bueno Vamos a seguir Entonces voy a ponerme a trabajar Pues creo que no les voy a estar mostrando Ah bueno Sí De pronto si alguien quiere Hacer decoraciones Porque también tienen hijos pequeños Y de pronto quieren hacer algo así Súper sencillo Les voy a estar grabando el día de hoy Todo el día Voy a estar grabándoles ¿Cómo la preparación de esta decoración? Ayer estuvimos siendo con mi vecina Fuimos a comprar la torta Compramos cuatro cupcakes Y compramos cuatro galletas Ella ya fue a comprar Unas bolsitas de papel café De esas de Como de pan que antes vendían De esas de pan Esas Y estuvo comprando Un Ay no Perdón Pueden parecer maispira Pues obviamente la gaseosa Y demás Estuvimos comprando ayer unos globos Y estuvimos comprando unos papeles Estuvimos comprando Dos hojas adhesivas Que miren que yo ya también Ya estoy imprimiendo Esto lo estuve buscando en Pinterest Busqué control De play Dibujo Estuve colocándolos ahí ¿Por qué? Porque estos soltados Los voy a estar recortando Estas hojas adhesivas Para pegarlos encima Y tapar Las crispetas Estas Voy a Y por aquí voy a estar Haciendo el fondo Entonces lo primero que hago Es coger la cartulina Es un pliego de cartulina Empiezo a hacer como La silueta del control Yo la quería pues Más o menos grandecito Cosa que se verá pues en el fondo Quedará bonito Y me sobrará para hacer unos banderines Entonces ahí me ven Haciendo Yo siempre hago digamos Cuando las dos imágenes Son iguales Lo que hago es cortar El Digamos que el lado Donde dibujo Y lo doblo Para calcarlo Y para que me quede Exactamente igual Creo que la forma más fácil Para que me quede perfecto Entonces ahí ya me ven Por ahí ya termino De recortarlo Me pasé un poquito Ahí yo Oh dios Pero ahí le puse una cinta No se notaba Igual había Ahí encima Iba como un botoncito Entonces pues no he notado Pero bueno Estaba de afán No sé si les conté Bueno Y dijo que sí Estaba de afán Porque había ido en la mañana A hacer otras cosas Y me cogió el tiempo Y dije como Dios ¿En qué momento pasó todo esto? Pero bueno Si se dan cuenta Yo también soy muy práctica Y soy muy fácil Además pues ya lo llevo haciendo Hace muchos años Entonces para mí Es algo ya mecánico De alguna forma Y ya Tengo una creatividad Ni se imagina De verdad que tengo Muchísima creatividad Entonces como que No me varo Sino al contrario Voy tú 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 Voy haciendo rápido Corto Pego esto Lo otro Y como que en el momento A veces No sé Muy pocas veces Me he quedado como ¿Qué hago? No Realmente soy muy Muy Como de buscar soluciones rápidas De encontrar rápido Entonces por ejemplo No tenía el papel Porque dije Ah pues compro unas hojas iris Dije Ah no pues Uprimo cada colorcito aparte Le hago los botoncitos Ahí me sobre Chao Solución Rápida Entonces Esa es mi forma Digamos de De crear cosas En el momento Siempre he sido así De crear Y buscar la forma rápida De hacerle solucionar Y no quedarme como Ay ahora que hago Como que Ay no Ya no No encontré papel Entonces Mejor me Por aquí Ya me ven haciendo Los banderines Así es como yo Dublo el papel Sea Eso es papel Sea Son como unas mechitas Súper bonitas Para colocar Como los banderines Siempre me ha gustado Colocar ese tipo De cosas Cuando no hay mucha Decoración Siento que hacen Una gran diferencia Igual Estos se van a dar cuenta Entonces cojo Uno por uno Voy cortando Las abro Y me salen De a dos De a dos Pomponcitos Entonces pues es Supremamente fácil Además que sale Supremamente económico También Porque Si uno se pone a ver El papel vale Doscientos pesos En dos decimas Bueno Por aquí como me estuve Sobrando la cartulina Estuve haciendo los banderines Entonces estuve doblando Exactamente igual Todos De una vez recorto Así sea que los voy a utilizar Todos o no Yo siempre recorto así cantidad Y si algo pues me sobra Y lo tengo ahí Los podía ver impreso Pero como les digo En el momento tenía Era que hacer esto Súper rápido Y tenía pues Ese papel Entonces dije Pues voy a aprovecharlo Ahí le estuve colocando Bueno les abrí los huequitos Los perfundé Y ya le estuve colocando Una cinta negra Ya empecé a unirlos Ya empecé a agregarle Pues también Todos los pomponcitos Que ven ahí Que también como les digo Pues da un toque de color Y se ve supremamente bueno En ese instante dije Bueno Ahora con que lo decoro Que pongo Yo dije No fue los controles Ahí imprimí Cuatro controles Los estuve cortando Y dejándole un bordecito blanco Siempre me gusta Dejarles un borde blanco No sé Me parece muy bonito No como al ras Siento que se ve Como brisqueado Al dejar ese borde blanco Siento que se ven Mucho más bonitos Mejor digamos De alguna forma Perfilados Y estuve pegándole Sobre esa cartulina azul Tenía en mente Hacer unas letras En esa cartulina azul Pero dije Ya no me va a dar el tiempo Entonces pues nada Entonces los estuve pegando Ahí encima Y ya empecé a intercalar Entonces un control sí Uno negro Un control sí Uno negro Así En los banderines Y ya estuve imprimiendo Unas letras Obviamente pues Referentes a A Christopher Él se llama Christopher Compré 12 años Entonces le coloqué Como nivel En inglés Y pues ya Eso fue lo que Estuve haciendo Ahí ya quedan Los banderines Supremamente bonitos Personalizados Y pues decimos Yo los hice como En los 6 5 minutos máximo Creo yo Entonces pues súper bien Ahí como les dije Estoy cortando También le dejo El bordecito Me encanta dejar Esos bordecitos Y bueno Ya por aquí Terminé Ya estoy por aquí En la casa de ella Ya habían hecho Maispira Entonces estuvieron colocando Las hienas bolsitas Yo por aquí Inflé los gros Rápidamente Esa base Era para colocar Los cupcakes Tiene un espejito Que me parece Supremamente bonito Y ya estuve comprando 4 cositas de cada uno Era más como decoración Al final ya estuve rifándolos Entonces pues súper bien Estuve también Haciendo unos pines Para los 4 cupcakes Que me parecen muy bonitos Esos detallitos La verdad Quedan muy lindos Así que bueno Pues por aquí ya el resultado final Como se dan cuenta Unos globos Fueron 20 globos Ahí Miren como se ven bonitos El fondo que vieron El control que estuve haciendo Estuve haciendo también Esos pines Para la torta Una torta Simplemente le agregamos Más chispitas El número 12 Le pegamos esos controles Y miren como la torta ya cambia Sin necesidad de mandar Una torta ya personalizada Ella compró este vaso Yo le estoy pegando Esos controles Ahí están el maíz Estuvimos colocando Algunos snacks Y demás Y bueno Aquí en esta canastica Estuvimos colocando Unas galletas Y pues los cupcakes El banderín Si se dan cuenta La mesa no tiene mantel Simplemente colocamos Los banderines Y ya La verdad quedó Supremamente bonito Sencillo Siento que quedó Muy bello ¿Qué les parece a ustedes? Y bueno Pues ya nos vamos Porque ya terminé Me invitó Entonces voy a terminar De hacer la de otra decoración No me dejan hablar Voy a terminar De hacer la de otra decoración Y ya vuelvo Porque pues yo si quiero Tortica Y arrochino Y todo eso Y yo cae ¿Qué? Ya vuelvo Momentico Además que no me vine a arreglar Me coloco un gin Me vine fue en sudadera Pues porque estaba haciendo Cositas varias Entonces voy a A terminar de hacer Lo que tengo que hacer Y ya me vengo para acá Bueno Ya volví Ya volví Ya comí pastica Mientras tanto O sea ya mi amiga me dijo Que por favor Que fuera Que tenía arroz Con arrochino Que tenía la tortica Que fuera Que fuera Que fuera Entonces bueno Voy a apurar bien Tengo que hacer el nombre de Fabio Como la vez pasada Que ustedes vieron Que es cortarlo Cortarlo Colócalo al revés Pegarlo sobre el homie Hacer eso Tengo que hacer un arco Y tengo que dejar listo El cilindro La mampara Todo listo Y con eso puedo irme Y si llegan pues A recoger Si llegan a recoger eso Pues Vengo rápido Y Y entrego Pues Para poder estar allá Pues un ratito Y compartir Porque yo creo que ahorita Me medio pein Un poquito mejor Porque Uy Me da eso Y me coloco Yo creo que trabo Lusita Y me cambio Porque tengo sudadera Pues estaba aquí En la casa Y dije Previo algo Y le cancelaron Varias personas Entonces así me da como Como cosa Les voy a ir a acompañarla Entonces Vamos a apurarle Ya les me dice ahorita Como queda el nombre Y Y ya les muestro A ver que pasa Listo Pues ya terminé Ya todo este reguero Quedará así Porque Pues ya Uy ya Porque ya son unas Cuatro y media Entonces ya me Uy ya Allá Bueno y por aquí Pues ya dejé el cilindro La mampara Ya dejé el forrito El nailo pues Para que ella amarre los globos Y por aquí ya les muestro Los Ah bueno Ya me arreglé Me puse un jeansito Me peiné otra vez Me encrespé las pestañitas Para ver si no Pues mejor Yo me he bañado ya en la mañana Entonces solo haré Cambiarme el pantalón Y ya Y por aquí Ya estuve dejándole El arco listo Para que ella solamente Se instalara Y ya La verdad la pasamos Supremamente rico En el cumpleaños Por aquí les dejo Algunas fotos Y bueno Muchísimas gracias Por llegar hasta el final El saludo de esta vez Es para Yuri Andrea Montoya Un saludo para ti Mi grande Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Adiós